El punto de cómo cambiarlo El punto, sin embargo, era para cambiar Ah, claro, a huevo No, la verdad que... No, no te la hueto Los ojos de las tocas de mí No te la hueto No te la hueto No te la hueto No, no, si vamos a ir Son las dos o no Sí, pero te la hueto ¿Te da la mamá? Sí No, no, no No, no No, no, no 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 Gracias por ver el video